La política exterior con Estados Unidos es especial y tiene que ser especial porque tenemos más de dos millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, tanto de exportación como de importación. La mayoría de los turistas vienen a la República Dominicana desde Estados Unidos. Entonces nosotros estamos muy claros que tenemos y vamos a continuar teniendo una relación muy especial con los Estados Unidos, tanto en los aspectos económicos como también en lo que tiene que ver con la defensa de la democracia en la región. Se establecieron relaciones diplomáticas con China, esas relaciones diplomáticas están presentes y se van a mantener las relaciones comerciales con China y cualquier inversión que quieran hacer empresarios chinos en el país, siempre que no sean en sectores estratégicos de nuestra seguridad nacional. Pero nosotros estamos muy claros que en este caso tenemos que tener nuestra relación muy especial con los Estados Unidos por las razones que mencioné anteriormente.